¡Suscríbete al canal! ¡Un fuerte aplauso! ¡Venga! ¡Bienvenido para el combate super-extelar! ¡Para todos ustedes, Travis! ¡Travis! 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 ¡Bravo! ¡Venga, señores y señoras! ¡El referee Golden! ¡Y vamos! ¡Porque este es un triangular de infarto! ¡Vamos con el siguiente gladiador! ¡Ustedes lo conocen! ¡Trae una buena rivalidad contra Juventud Guerrera! ¡El mejor luchador del mundo! ¡Recibamos con un fuerte aplauso! ¡Y con ese júbilo! ¡Puleto! ¡Norda! ¡El rey de los moleros! ¡La gente se le entrega! ¡La gente de Estrada de la Ruta se le entrega! ¡Con ustedes la leyenda! ¡El mejor luchador del mundo! ¡Pirrata! 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 ¡Norda! ¡Cálmense con mi suegro! ¡Suegro también te van a ganar aquí! ¡Mira toda esta gente que está aquí! ¡Sabe de lucha libre! ¡Y sabe quién es el Firata Morgan! ¡Es mi suegro! ¡Pirrata! 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 ¿Qué te parece? Cabellera contra Cabellera Vamos a unirnos Vamos a unirnos Para cambiar ese cabrón Ya no puede mi suegro Bueno, no hay guaso Pero pirata Morgan Ya está decidido a cabar ¿Y por qué no trajo a Morgana? A ver, ¿por qué no trajo a Morgana? La dejé en la casa Morgana le di miedo Le di miedo Morgana no vino Porque se fue a Japón De donde yo soy Envidioso Y viene el siguiente oponente Recibamos 30 años De trayectoria luchística Para todos ustedes El campeón internacional Jugantún Que rara ¡Viva! 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 ¡Jubis! ¡Viva! ¡Ja, va! ¡Ja, va! ¡Cuidado de la escuela de falsos! ¡Coquitas cabrones! ¡Cincherre de los coloros! ¡Bienes! ¡A ver si son así, juventud! ¡Juventud! 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 ¡Vamos a meter aquí! ¡A ver si son los de la escuela! ¡Molero! 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 ¡Nos oyes! ¡Molero! ¡Dale por ojete! ¡Ey! ¡Ey! ¡Kinata! ¡Mirata! ¡Ay! 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 ¡Me avientas! ¡No! ¡No! ¡Que ya haga más di cuenta! El tío Luca se le gustó ¡El bolero aprovechado! ¡Muy, muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué piraca ya se canto! ¡Muy bien! ¡Cállese perros, cállese! ¡Bolero! 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 ¡Muchos aficionados boleros! ¡Si vienes por tu paño, calmale, cabrón! ¡Pero de las calles! ¡Avienta el sojete! ¡Bolero! 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 ¡Voy, Voy! ¡Mishe! 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 ¡Juby! ¡Juby! ¡Puta que se quite! ¡Páchelo! 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 ¡Quién rápido! ¡Norra hacia el engineón! ¡Norra hacia el primer pilota! ¡MamónSE! ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo, el pirata! ¡No lo estoy viendo! ¡Luchad! ¡Más que buenas para allá, cabrón! ¡Denle por ojete! ¡No! ¡Agu olho! ¡Ja, despuering! ¡No, no! Un treinador indiscutible señores... ...gada el mejor luchador del mundo y Travis Banks antes... la potencia de juventud guerrera ¡auuu!... ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!